... Jueves 14 de enero, muy buenas noches, bienvenidos... ...un día más a esta cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...ya saben, siempre pendientes de qué sucede en nuestros municipios... ...para llevarlo hasta sus hogares... ...y el repaso informativo de la jornada de hoy... ...tiene que ver con un tema que ahora mismo... ...en parte está en boca de todo el mundo... ...el precio de la luz, la necesidad... ...en estas fechas con tanto frío del consumo eléctrico, ¿verdad? ...pues sí, pues la subida desmesurada del precio de la luz... ...y la necesidad que hay por cuestiones obvias, ¿no? ...por el frío que está haciendo y demás... ...con consumos históricos superados en estos días... ...no quita que haya municipios que todavía siguen teniendo problemas... ...no sólo con esto, que es el problema de todo el mundo... ...sino que además a esto se le suma... ...que cuando hay grandes consumos... ...pues se encuentran con problemas de cortes de luz, imagínese... ...pagan un dineral por la luz, cada vez más... ...y luego además a la hora de la verdad... ...cuando la necesitan con el frío, pues se quedan sin luz... ...y esto sucede en muchos municipios de la sierra, hay que decirlo... ...uno de ellos en el caso de Bornos... ...nos cuentan desde su equipo de gobierno... ...que se han dado estas situaciones... ...en los últimos días... ...en concreto la delegada de comercio de la localidad... ...María José Andradez, pues nos invita... ...invita a los vecinos de Bornos... ...a que no pueden dejar las cosas así... ...sino que cada vez que se den situaciones de este tipo... ...que pongan reclamaciones, que habrán incidencias ante la compañía... ...porque entre estas incidencias y las propias del ayuntamiento... ...pues consideran que se puede hacer más fuerza antes de esa. Vecinos y vecinas de Bornos... ...como sabéis, el pasado 8 de enero... ...varias calles del municipio se vieron afectadas... ...por un corte de suministro eléctrico. Aunque esto no es competencia municipal... ...desde el ayuntamiento hemos estado trabajando... ...desde el minuto uno... ...con los responsables para poder solucionar este problema... ...darles la información a vecinos y vecinas... ...y presionar para que se arreglara con carácter urgente. Una vez solucionado este problema... ...nos pusimos en contacto con Facua... ...para valorar si es posible que los vecinos reclamen... ...por los daños ocurridos. Es conveniente que las personas que tengan daños en electrodomésticos... ...en la comida que tuviesen en la nevera... ...o cualquier otro problema... ...hagan una reclamación individual... ...a la empresa del suministro eléctrico. También es viable que consulten su póliza de seguro... ...ya que estas en algunas ocasiones... ...cubren estos daños anteriormente mencionados. Las reclamaciones a Endesa se pueden hacer por teléfono... ...por correo electrónico... ...en la web de Endesa... ...o bien presentando una reclamación personal... ...en una de sus oficinas. Desde el ayuntamiento vamos a remitir una queja... ...a la Delegación Territorial de Industria... ...por el corte del servicio del suministro eléctrico. Aún así os animo, como he dicho anteriormente... ...a cada persona que se haya visto con alguno de estos problemas... ...a que ponga una queja individualmente... ...para que se solucione esto lo antes posible. Y el alcalde Bornén, Hugo Palomares... ...incide la necesidad de esas incidencias con su compañera... ...pero va más allá... ...dice que el ayuntamiento está presentando... ...esas quejas formalmente no solo a Endesa... ...sino también a la Junta de Andalucía... ...para que averigüe, compruebe... ...si incluso se tendría que sancionar a la empresa... ...por el mal servicio que bajo sus criterios... ...se está prestando a la localidad. Escuchamos a Hugo Palomares. Bueno, como ha comentado María José Andrade... ...concejala de Comercio y Consumo... ...en los últimos días pues estamos viendo... ...que con motivo de la ola de frío... ...o de que se está consumiendo mucho más consumo eléctrico... ...estamos sufriendo en nuestro pueblo... ...problemas a la hora del suministro... ...es decir, se va la luz... ...lo que coloquialmente llamamos el corte de luz... ...o que se ha ido la luz. Han sido estos últimos días... ...sobre todo a partir del viernes pasado... ...pero también, por ejemplo, el día 6 de enero... ...hubo cortes en algunas calles de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento de Borno ya estamos trabajando... ...para que con Endesa le vamos a presentar una queja formal... ...para que estudie cómo están las instalaciones... ...en nuestro municipio y proceda a su arreglo... ...y también con la Junta de Andalucía... ...que es la administración que tiene las competencias... ...en materia de industria... ...pues les vamos a pedir que tome cartas en el asunto... ...y si tiene que sancionar a Endesa... ...si tiene que sancionar a la empresa suministradora de luz... ...pues que la sancione... ...ya que no puede ser que en estos tiempos... ...de ola de frío... ...las eléctricas nos estén subiendo... ...nos estén subiendo el precio de la luz... ...y no estén prestando un buen servicio... ...como nos merecemos todos los ciudadanos y ciudadanas... ...por eso, desde el Ayuntamiento... ...vamos a iniciar este tipo de acciones... ...por un lado, una queja formal a Endesa... ...donde también le vamos a pedir una reunión... ...para tratar estos temas de manera personal... ...una queja formal a la Junta de Andalucía... ...para que inicie el expediente de... ...abre un expediente para sancionar... ...a la empresa suministradora de energía eléctrica... ...y también le pedimos a todos los vecinos... ...que cada vez que haya un corte de luz... ...cada vez que haya una bajada de tensión... ...como está pasando en estos últimos días... ...que llamen al teléfono que tienen en su factura... ...para que se pueda abrir una incidencia... ...de esta manera, sumando incidencia... ...vamos a tener todos más fuerzas... ...para poder hacer que la compañía... ...cumpla con sus obligaciones... ...así que vamos a trabajar en estas tres vías... ...y bueno, y por último... ...lo que comentaba María José... ...estamos a su entera disposición... ...para poder ayudar a montar... ...algún tipo de quejas y de reclamación... ...ante la misma empresa o ante Facua... ...para poder ayudar a nuestros vecinos... ...así que vamos a trabajar en esa línea... ...vamos a ir dando cuenta... ...e informando a los vecinos de los avances hechos... ...porque no es de justicia... ...que en plena hora hay frío... ...cuando todos pagamos nuestro recibo de la luz... ...como debe de ser... ...quien tiene que cumplir con la obligación... ...de que aquí tengamos en bono un suministro eléctrico... ...como nos merecemos... ...pues que no cumple con esa obligación. Bueno, los datos COVID... ...vuelven a ser negativos en la comarca de la sierra... ...siguen sin darnos tregua en estos días... ...mal de muchos con un suelo de tontos se suele decir... ...pero bueno, sí que es cierto... ...que seguimos teniendo los mejores datos... ...de la provincia por comarcas... ...datos muchísimo mejores que los globales de Cádiz... ...entornos como el entorno de Jerez de la Frontera... ...que está muy cercano a nosotros... ...Jerez y toda la costa noroeste... ...incluso superan ya las tasas de los 500... ...contagiados por cada 100.000 habitantes... ...otras comarcas como la de la línea... ...y la zona del campo de Gibraltar... ...pues esta sí que todavía lo tiene más complicado... ...superando los 700.000... ...la provincia de Cádiz en global... ...ya está rozando los 500... ...es decir, la situación se complica... ...en toda la provincia como en el resto de Andalucía... ...y en el resto del país... ...de ahí que se anuncien nuevas medidas... ...que mañana conoceremos para la comunidad autónoma... ...pues bien, en la sierra... ...los datos tampoco son positivos... ...pero bueno, las subidas dentro de lo que cabe... ...no son todo lo malo... ...que hay en otras zonas de la provincia... ...pero hemos vuelto a ver... ...cómo hemos pasado de 222 contagiados... ...en los últimos 14 días diagnosticados por PCR... ...a los 239 que nos daban datos como hoy... ...ya superamos la tasa de los 200 contagiados... ...por cada 100.000 habitantes... ...son datos malos... ...pero todavía lo que da más miedo... ...es lo que nos va a poner sobre la mesa... ...la alcaldesa de Prado del Rey... ...vanesa Beltrán... ...quien hoy nos valora estos datos en su municipio... ...municipio que ha pasado de 9 contagiados ayer a 15 hoy... ...y lo peor no es eso... ...sino que la propia alcaldesa nos dice... ...que desde el ayuntamiento tienen conocimiento de 25... ...en lugar de 15... ...por lo que habría ahí un grupo de contagiados... ...que todavía no cuentan en los datos oficiales... ...y que se espera que en estos días... ...vayan cayendo poco a poco... ...mañana veremos la tendencia si se mantiene... ...escuchamos a Vanessa Beltrán... ...hablando de los datos COVID... ...y haciendo un llamamiento... ...que no es el que... ...no es otro que el que se viene haciendo constantemente... ...prudencia, cuidado, protección... ...palabras que ya en estos días... ...son propias de nuestro día a día. Bueno pues como estamos haciendo... ...desde que comenzó esta pandemia... ...desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Prado del Rey... ...estamos informando de manera diaria... ...a toda la ciudadanía... ...en relación a la situación COVID en Prado del Rey... ...por desgracia no hay buenas noticias... ...sino todo lo contrario... ...y es una vez más mi obligación de pedirle a todos mis vecinos... ...que sigan manteniendo... ...todas las precauciones posibles... ...que lleven a cabo todas las medidas sanitarias... ...que están implantadas desde la Junta de Andalucía... ...porque es la única vacuna... ...para poder evitar que se expanda este virus... ...como ya sabemos desde la Junta de Andalucía... ...desde la página web... ...los datos no están actualizados... ...y a día de hoy... ...tenemos contabilizados... ...25 positivos... ...sabemos también que se están realizando... ...día tras día muchísimas pruebas... ...y que poco a poco el número de contagios va en aumento... ...una vez más... ...responsabilidad... ...mucho sentido común... ...y muchísima precaución... ...os lo pido de manera reiterativa... ...porque es ahora mismo en estos momentos muy necesario... ...sabemos que la vacuna está a la vuelta de la esquina... ...y hemos pasado unos meses muy complicados... ...pero debemos de tener un poco de paciencia... ...pero bajo ningún concepto debemos bajar la guardia... ...por supuesto... ...pedir también a mis vecinos... ...que todos aquellos que hayan tenido contacto... ...o hayan tenido algún tipo de relación... ...con alguno de los positivos... ...deben permanecer en aislamiento... ...los diez días... ...que así marca la normativa sanitaria... ...y por favor vamos a cuidarnos de nosotros... ...vamos a cuidar de nuestra familia... ...ahora más que nunca... ...como ya he dicho... ...muchísima precaución y sentido común... ...muchas gracias". Música Y la barría del Santiscal... ...para quienes no la conozcan... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...es un barrio de Arcos de la Frontera... ...donde hay más de tres mil habitantes... ...eso le quiere decir... ...que incluso esta zona... ...está más poblada... ...que muchos otros municipios... ...que tienen la categoría de municipio... ...en nuestra comarca de la Sierra... ...pues bien, el Partido Popular... ...de la localidad de Arcos ha puesto... ...ha vuelto a poner... ...porque la verdad es que ya lo ha hecho... ...en varias ocasiones... ...el foco y la lupa en esta barriada... ...porque dice... ...que además de ser la barriada... ...donde se pagan los impuestos más caros... ...es de las que tiene peores servicios... ...una serie de deficiencias... ...que los populares ponen sobre la mesa... ...y que exigen al equipo de gobierno... ...que se vayan mejorando... ...hay que recordar que esta barriada... ...era una urbanización privada... ...no hace muchos años... ...y una recepción por parte... ...del Ayuntamiento... ...por lo que constantemente... ...se viene reclamando... ...esa mejora y actualización... ...de los servicios que allí se prestan. Pero los recursos que se presentan... ...y los servicios que el Ayuntamiento... ...presta en esta barriada... ...brillan por su ausencia... ...y sin quitar importancia... ...al resto de barriadas de Arco de la Frontera... ...estamos hablando de Santiscal... ...que son... ...los vecinos que más pagan IBI... ...en todo Arco... ...los que más impuestos pagan... ...y los que menos servicios reciben. Nosotros hacemos una encuesta... ...ahora mismo... ...si estuviésemos en directo... ...y preguntamos a los vecinos del Santiscal... ...¿quién es el delegado o la delegada del Santiscal... ...es decir, el delegado o la delegada... ...que defiende los intereses de los vecinos del Santiscal... ...y un 99,9% estoy convencido... ...de que no saben quién es... ...el delegado... ...o la delegada... ...y ahí lo dejo... ...la respuesta... ...cuando vosotros... ...nos escuchéis... ...y nos veáis los distintos medios... ...la podéis buscar... ...¿qué persona... ...defiende... ...como delegado... ...o delegada... ...y cobra por ello... ...para defender los intereses... ...de los vecinos del Santiscal... ...y tiene que esperar... ...a que el Partido Popular... ...vaya... ...al Santiscal... ...atienda a los vecinos... ...se dé una vuelta por la barriada... ...subo a la foto en redes sociales... ...para encontrarnos... ...esta mañana... ...operarios municipales... ...adefentando... ...parques y jardines... ...quitando rastrojos... ...quitando malas hierbas... ...solucionando... ...parte de esos problemas... ...que nosotros... ...ayer denunciamos en redes sociales... ...y que hoy... ...nuevamente aquí... ...a través de... ...la tele... ...y de la radio... ...volvemos a denunciar. Y el portavoz del Partido Popular... ...Domingo González... ...pues ha destacado... ...cuáles son esas mejoras... ...que constantemente le trasladan... ...los vecinos de la barriada... ...entre ellas... ...el arreglo de la esplanada del colegio... ...que dice que se encuentra... ...en muy mal estado... ...la rotulación de calles... ...mejora de la mala limpieza... ...que hay... ...en la barriada... ...demandan además... ...pasos elevados... ...para reducir la velocidad... ...en las grandes avenidas sobre todo... ...también... ...piden mejores contenedores... ...que se encuentran rotos... ...y son tercermundistas... ...dice González... ...y la mejora de la ubicación... ...de los mismos... ...también... ...mejoras de la iluminación... ...arreglos de acerados... ...y que se concluya... ...con el asfaltado de calles... ...recuerda que en época de gobierno... ...del Partido Popular y Aipro... ...se hizo un plan de asfaltado... ...que tenía tres fases... ...que se ejecutaron dos... ...y que la tercera... ...porque fue en otra legislatura ya... ...el equipo de gobierno entrante... ...no la concluyó... ...además... ...piden de una vez por todas... ...el plan de inundabilidad... ...el adecentamiento del entorno... ...del observatorio de aves... ...que dicen que hay que... ...mantenerlo constantemente... ...y también ponen... ...la lupa en un problema... ...relacionado con el tema... ...del suministro de agua... ...dicen que en la barriada... ...hay poca presión sobre todo... ...y especialmente por la tarde en verano... ...por lo que a esas horas... ...ni siquiera se pueden dar los vecinos... ...una ducha con tranquilidad... ...estas propuestas... ...detalla el portavoz del Partido Popular... ...son las que le trasladan a diario... ...los vecinos. ...cuántos años llevan los vecinos... ...de la calle Lucía de León... ...sufriendo... ...ese problema... ...recuerdo entonces al señor alcalde... ...entonces la oposición... ...la de veces que nos demandaba a nosotros... ...el plan de inundabilidad... ...a día de hoy estamos en el 2021... ...nadie sabe y nadie contesta... ...a desentamiento... ...desentamiento del entorno próximo... ...o observatorio de aves... ...que afortunadamente hace poco... ...lo arreglaron... ...pero que una vez más... ...hay que estar totalmente actualizado... ...y dar una vuertecita por allí... ...son muchos los chavales... ...muchos los adolescentes... ...que van hasta esa zona... ...y bueno que tengan pues ese entorno... ...privilegiado que es... ...no solamente como observatorio de aves... ...sino también como lugar de encuentro... ...de los chavales... ...que bueno que gocen de iluminación... ...y de unas instalaciones como Dios manda... ...todas estas son las iniciativas... ...las propuestas que a nosotros nos trasladan... ...los vecinos del Santiscal... ...y no hay más ciego el que nos quiere ver... ...y esa es la realidad... ...un camping... ...de arcos... ...un camping... ...de arcos... ...que ya en 2015... ...estaba prácticamente terminado... ...a falta de meterle la luz... ...en 2015... ...y no sé cuántas veces se ha pintado... ...la parte de fuera... ...no sé cuántas veces... ...se ha actuado sobre ese camping... ...pero lo cierto y lo fijo... ...es que no se abre... ...mire usted... ...nosotros lo que sí decimos es que... ...esa excusa de que no hay dinero... ...es mentira... ...totalmente mentira... ...y aquí para muestra... ...un botón... ...pliego de condiciones... ...para contratar... ...servicios de renting... ...venting de vehículos... ...alquiler de vehículos... ...cuatro vehículos... ...para transporte de pasajeros... ...de un centro ocupacional... ...vehículo con cabina y chasis... ...para plataforma elevadora de personal... ...y un vehículo con cabina y chasis... ...para grúa multifunción con batea... ...477.720 euros... ...477.720 euros... ...redondeando si nos vamos a los 500.000... ...en pesetas... ...que ha sido 83 millones... ...de las antiguas pesetas... ...esto viene todo publicado... ...en el portal de transparencia... ...retirada de naranja amarga... ...que sí, que nosotros entendemos... ...que es importante retirar la naranja... ...en las calles, claro que sí... ...37.389 euros... ...¿quiere decir que el Partido Popular... ...está en contra de esto? ...no... ...el Partido Popular lo que viene a decir hoy... ...es que si hay para esto... ...y hay para esto... ...debe haber para esto... ...porque esto... ...es tan importante... ...importante... ...no más ni menos... ...tan importante... ...como esto... ...eso es lo que reclamamos... ...lo que no se le puede... ...es freír impuestos... ...a los vecinos del Santiscal... ...y luego no dotarles de servicio... ...como han escuchado... ...también pone... ...el foco... ...Domingo González... ...en el tema... ...del camping... ...que sigue... ...dice desde 2015... ...esperando que solo se termine... ...con la acometida... ...eléctrica... ...y que ahí está todavía sin abrir... ...en otro orden de cosas... ...pero no abandonamos... ...arco de la frontera... ...el equipo de gobierno... ...hoy ha abierto... ...ya de nuevo al tráfico... ...la calle Bejer... ...donde se ha ejecutado... ...una actuación... ...para crear nuevos aparcamientos... ...se han invertido... ...más de 30.000 euros... ...de fondos propios... ...lo explica el delegado... ...de Infraestructuras... ...Diego Carrera... ...aquí se presentaba... ...un problema vecinal... ...donde... ...debido a que... ...no entraban los... ...eh... ...vehículos de emergencia... ...pues se tuvo que anular... ...una parte del aparcamiento... ...eh... de los vecinos... ...conllevando el problema... ...de la escasez de los mismos... ...eh... haciéndonos eco... ...de estos problemas vecinales... ...pues el ayuntamiento... ...con recursos propios... ...ha hecho una inversión de 30.000 euros... ...con el objetivo de ganar... ...eh... ...eh... ...unos 35 aparcamientos... ...37 aparcamientos... ...dos para personas con discapacidad... ...y dos... ...aparcamientos de motos... ...con el objetivo... ...pues que este problema... ...eh... ...vecinal... ...este... ...este resuelto... ...desde el ayuntamiento... ...agradecer la... ...la... ...la... ...inmediatez que tuvo la empresa... ...concesionaria de los... ...de los... ...que era la ejecución de la obra... ...el Coscon... ...eh... ...agradecer los trabajos... ...que han realizado en tiempo récord... ...agradecer también... ...eh... ...el técnico del ayuntamiento... ...eh... ...que ha estado pendiente... ...de que la obra también se hiciera... ...eh... ...eh... ...con la mayor diligencia posible... ...y cómo no también agradecer... ...a los vecinos... ...el tiempo... ...eh... ...que han estado esperando... ...eh... ...esta obra y... ...también... ...eh... ...los problemas que ha podido ser ocasionado... ...por la ejecución de las mismas... ...pero...eh... ...eh... ...eh... ...por el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento... ...por intentar subsanar los problemas... ...que nos manifestaron en el mes de agosto... ...eh... ...sextiembre... ...el problema que tenían... ...de la escasez de aparcamiento... ...y que... ...hemos dado solución... ...lo más rápido posible". Y el alcalde de la localidad... ...Isidoro Gambín... ...dice que con esta... ...actuación demandada por los vecinos... ...se consigue duplicar... ...los aparcamientos de la barriada. Una obra que ha cumplido con un doble objetivo... ...en primer lugar... ...pues... ...doblar la capacidad de aparcamiento legal... ...que permite la calle... ...ahora se puede aparcar en las dos hileras... ...en la acera de la derecha... ...en la... ...de la izquierda... ...ante... ...solamente estaba permitido... ...aparcar en una de las... ...de las zonas... ...de la... ...de la calzada... ...y esto permite... ...pues dar una cierta comodidad... ...a los vecinos de la calle Bejer... ...con esta duplicidad... ...en el número de aparcamientos... ...y por supuesto... ...también hemos ganado en seguridad... ...puesto que... ...son las medidas reglamentarias... ...aunque sean mínimas... ...para la entrada... ...de vehículos de emergencia... ...y por lo tanto... ...ese doble objetivo... ...se ha conseguido". Y ha añadido el regidor... ...que desde el equipo de gobierno... ...se sigue trabajando... ...por la mejora del municipio... ...a pesar del papel de la oposición... ...que ha criticado... ...que semana a semana... ...sólo se dedican... ...a hacer críticas... ...de todo... ...lo que sucede... ...en la localidad. A pesar de todas las circunstancias... ...en contra que tenemos... ...lo digo... ...para así... ...responder a las críticas... ...de la oposición... ...que una vez más... ...su comparecencia semanal... ...es para criticar... ...criticar... ...y criticar... ...la gestión de este equipo de gobierno... ...este equipo de gobierno... ...a pesar de las críticas... ...constantes y semanales... ...de la oposición... ...pues sigue trabajando... ...trabajando... ...trabajando... ...sumando... ...y sumando... ...para favorecer... ...y para resolver... ...los problemas y las quejas... ...de los vecinos de Arcos de la Frontera. Y siguiendo con las críticas... ...de la oposición... ...al gobierno local... ...en Arcos de la Frontera... ...Leopoldo Pérez... ...como portavoz... ...en este caso... ...de Alternativa Independiente Progresista... ...ha pedido... ...simplemente... ...al equipo de gobierno dice... ...que sea... ...que haga más participativa... ...la oposición... ...en las decisiones... ...de la localidad... ...o que se tengan más conocimientos... ...de todo lo que sucede... ...como por ejemplo... ...la Junta de Seguridad... ...que dice que podría participar... ...también la oposición... ...para saber... ...qué va a suceder en el municipio... ...y con respecto a la seguridad... ...ha vuelto a poner la lupa... ...y... ...la crítica hacia el gobierno local... ...con lo sucedido... ...la concentración... ...que dio la vuelta... ...al país prácticamente... ...el 24 de diciembre... ...en dos locales... ...de copas... ...podemos decir... ...por lo menos en aquel momento... ...hiciendo locales de copas... ...en el centro de la localidad... ...donde se congregaron... ...numerosos jóvenes... ...sin mascarillas... ...sin distancia de seguridad... ...y demás... ...bueno pues aseguran... ...desde... ...Alternativa Independiente... ...Progresista... ...que quieren... ...saber qué sucedió... ...cómo sucedió... ...y recuerdan... ...que hay un pleno... ...extraordinario pendiente... ...yo creo... ...que la oposición... ...merece más respeto... ...por parte de este equipo de gobierno... ...que después repito... ...en los titulares queda muy bien... ...como que es el mejor... ...como que es el más bueno... ...como que es... ...bueno... ...eh... ...un poco más y poco menos... ...que un santo ¿no?... ...cuando en la realidad... ...nos tiene totalmente... ...eh... ...aparcados... ...no cuentan con nosotros para nada... ...y en definitiva... ...lo que digo es... ...que sólo... ...eh... ...dice que solamente criticamos... ...criticamos porque... ...cuando nos enteramos de las cosas... ...las cosas que lógicamente no vemos bien... ...pues lógicamente tenemos que criticar ¿no?... ...por ejemplo ¿qué ocurrió el día... ...de... ...veinticuatro de... ...de... 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 ...de navidad?... ...pues que no sabíamos lo que iba a pasar... ...no sabíamos que se iba a cortar la calle... ...no sabíamos que iba a haber un... ...un evento navideño... ...y lógicamente ocurrió lo que ocurrió... ...y lógicamente pues tenemos que salir... ...a... ...pedir explicaciones... ...hemos pedido... ...un pleno extraordinario... ...porque entendemos que es fundamental... ...que nos enteremos... ...de lo que pasa en nuestro pueblo... ...cómo ocurrieron las circunstancias... ...qué permisos se dieron... ...qué permisos no se dieron... ...porque los ciudadanos nos preguntan... ...y eh... ...quieren saber también... ...ya que... ...hay un ocultismo total... ...en ese sentido ¿no?... ...bueno hemos pedido... ...las actas de la Junta de Gobierno... ...las actas de la... ...de la Junta Local de Seguridad... ...hemos pedido... ...las eh... ...las denuncias que se interpusieron... ...a los establecimientos... ...y a las personas... ...que según la prensa... ...se denunciaron... ...queremos saber de todo esto ¿no?... ...así que... ...eh... ...nos preocupa... ...el que esa situación se... ...se produjese... ...porque ahora... ...después de pasar los días... ...eh... ...que... ...que tienen que pasar... ...para que se manifieste la enfermedad... ...bueno pues el día 8 de enero... ...había 11 nuevos positivos... ...el día 11 de enero... ...tres fallecidos... ...y 36 nuevos positivos... ...la verdad que esto es muy preocupante... ...eh... ...o sea que una vez... ...que... ...que se permitió... ...aquella barbaridad... ...que se permitió por parte de... ...del alcalde... ...y de la... ...la delegada de... ...de... ...seguridad ciudadana... ...ahora es cuando están apareciendo... ...los resultados... ...de esa mala gestión, ¿no? Esperemos que el Pleno Extraordinario... ...se convoque lo antes posible... ...parece ser que... ...la semana que viene... ...ya se va... ...se va a convocar... ...eh... ...esperemos recibir con antelación... ...las... ...la documentación que hemos solicitado... ...para poder... ...tener conocimiento de lo que... ...de lo que se vaya a hablar en el Pleno... ...y que... ...estas situaciones pues la verdad... ...es que no se vuelvan a producir... ...queremos participar de... ...en todas las decisiones... ...que nos permitan... ...para poder aportar también... ...nuestras ideas, nuestras soluciones... ...nuestros proyectos... ...y yo creo que... ...sería una buena manera... ...de empezar un nuevo año... ...otra forma de gobernar... ...por parte del señor alcalde... ...respecto a la oposición... ...en el Ayuntamiento. Y coincide en parte en la crítica... ...también el portavoz del Partido Popular... ...Domingo González... ...en la petición de ese Pleno Extraordinario... ...que recuerda que... ...por ley se tiene que... ...que celebrar... ...vuelva a recordar... ...como ha hecho Elopoldo Pérez... ...que han pedido... ...información de la que todavía no disponen... ...para ese Pleno... ...y aseguran que... ...se tendrá... ...que aclarar... ...cuál fue el papel... ...de todos... ...en la celebración... ...de este 24 de diciembre... ...dicen que los vecinos... ...necesitan explicaciones... ...y sobre todo... ...ver cómo sucedió todo... ...para evitar... ...que se vuelvan a dar... ...situaciones similares. Nosotros metimos por registro... ...la solicitud... ...de Pleno... ...metimos por registro... ...que nosotros demandamos... ...y seguimos demandando... ...porque así viene recogido... ...en el ROF... ...obligatoriamente... ...tiene que... ...presentarse a distintas formaciones... ...con representación municipal... ...tanto las juntas de gobierno... ...como la Junta Local de Seguridad... ...y a día de hoy... ...ni tenemos... ...los documentos... ...las actas de la Junta de Gobierno... ...local... ...ni tenemos las actas... ...de la Junta Local de Seguridad... ...ni tenemos noticias... ...oficialmente... ...de que... ...va a haber un Pleno... ...para aclarar... ...lo ocurrido... ...el 24 de... ...la tarde... ...buena digamos... ...del 24 de diciembre... ...nosotros no estamos... ...en ningún momento... ...y así lo dijimos... ...en el comunicado... ...en contra... ...del comercio... ...o de iniciativas del comercio... ...el Ayuntamiento es el que tiene que velar... ...por la seguridad... ...y lo que sí decimos nosotros... ...y volvemos a insistir... ...y por eso queremos... ...que se realice este Pleno... ...para desgurar responsabilidades... ...primero que aquello... ...no tiene que haber ocurrido... ...y segundo... ...qué ha ocurrido... ...habrá que ver... ...si había o no había autorización... ...tanto de Guardia Civil... ...como de Policía Local... ...si la hay... ...ya lo veremos... ...lo que hacemos... ...pero si no la hay... ...habrá que depurar responsabilidades... ...porque... ...el tema... ...es un tema muy delicado... ...estamos atentando contra la salud... ...de la población de Arco de la Frontera... ...y bueno... ...el parche de aquel día 24... ...aquí está... ...hoy en día... ...y no digo precisamente que sea... ...por eso del 24... ...pero... ...los datos... ...hablan por sí solos... ...entonces nosotros lo que sí pedimos... ...es que en ese Pleno... ...se pueda informar... ...de lo ocurrido... ...de quién autorizó... ...ese evento... ...porque así venía recogido como evento... ...y qué dijo la Policía Local... ...y qué dijo la Guardia Civil... ...que es importante... ...porque... ...nosotros como no recibimos... ...por desgracia... ...los acuerdos de Junta de Gobierno Local... ...pues... ...muchas veces desconocemos los datos... ...porque no tenemos información... ...y por eso... ...entendemos... ...que es justo... ...que los vecinos de Arco... ...no solamente el Partido Popular... ...sino que los vecinos de Arco... ...sepan realmente... ...qué ocurrió... ...aquel 24 de diciembre... ...en Arco de la Frontera... ...para que no se vuelva a repetir... ...porque la imagen que dimos... ...en el exterior... ...la verdad que fue una imagen... ...lamentable y triste... ...y que evidentemente... ...no se debe de repetir. Desde la EMET... ...vamos a conocer las previsiones... ...del tiempo para mañana. Hola, qué tal... ...una jornada más este viernes... ...seguiremos hablando... ...eladas prácticamente generalizadas... ...en el interior peninsular... ...aunque serán menos intensas... ...que en madrugadas anteriores... ...unas heladas que tenderán... ...a suavizarse... ...aunque aún serán fuertes... ...en zonas del centro... ...en la meseta sur... ...y en la ibérica... ...unas mínimas que subirán... ...este viernes en el norte... ...y en el centro... ...pero aún con valores muy bajos... ...en ambas mesetas... ...en la comunidad de Madrid... ...también en Teruel... ...en la ibérica zaragozana... ...y también en los Pirineos... ...con valores mínimos... ...en las capitales de provincia... ...para este viernes... ...de 7 grados bajo cero en Madrid... ...o en Toledo... ...6 bajo cero en Salamanca... ...o en Ávila... ...o 5 bajo cero... ...como vemos en Albacete... ...para las próximas horas... ...seguirán predominando... ...las altas presiones... ...con este frente... ...que dejará precipitaciones... ...en el extremo norte... ...y también fuertes rachas de viento... ...de las componentes... ...norte y noroeste... ...en el noreste de la península... ...un viento para esta jornada... ...de viernes... ...que como decimos... ...será fuerte... ...sobre todo en esas zonas del noreste... ...de la península... ...como vemos en la imagen... ...en este mapa de rachas de viento... ...unas rachas que serán muy fuertes... ...sobre todo en los Pirineos... ...también en el sur de Tarragona... ...y en el interior norte de Castellón... ...rachas ahí que podrían superar... ...los 100 kilómetros por hora... ...en el resto de Tarragona... ...y de Castellón... ...en la Ibérica también... ...en la Ribera del Ebro... ...y en el Empurdá... ...las rachas podrían superar... ...los 70-90 kilómetros por hora... ...con mala mar... ...en el litoral norte de Castellón... ...en el litoral sur de Tarragona... ...y en el Empurdá... ...en el Empurdá con horas que podrían superar... ...los 3 o 4 metros de altura... ...refiere el viento de componente norte... ...a últimas horas... ...en Menorca y también en el norte de Mallorca... ...con horas allí que podrían superar... ...los 4 o 5 metros de altura... ...situación este viernes por la mañana... ...predominio aún... ...de cilos poco nubosos... ...o con intervalos de nubes medias y altas... ...más nubosidad en el extremo norte... ...también en el Alto Ebro y en Navarra... ...precipitaciones que serán más abundantes... ...en Guipúzcoa y en el noroeste de Navarra... ...también como vemos precipitaciones en los Pirineos... ...Cota en mil metros en el Pirineo Ostense... ...nieblas matinales también en Galicia... ...en la Meseta Norte... ...en el Alto Ebro de presiones del Nordeste... ...y también de Extremadura... ...pudiendo ser más densas y persistentes... ...y en Gelantes en la Meseta Norte... ...y en el Guadiana en Extremadura... ...de la visibilidad se podría reducir por debajo de los 100 metros... ...en Canarias contaremos con intervalos nubosos... ...sin descartar precipitaciones débiles en las islas... ...de mayor relieve con viento allí en régimen de alisios... ...que dejará algunos intervalos fuertes ya... ...de cara a la segunda mitad del día... ...continuarán algunas precipitaciones... ...sobre todo en las islas de mayor relieve en las Canarias... ...mientras que en la península irán remitiendo... ...esas precipitaciones a lo largo de la tarde... ...seco tan 800 metros, eso sí, en el Pirineo Scense... ...900 en el Pirineo Catalán... ...chubascos ya que llegarán al este del archipiélago Balear... ...a últimas horas, principalmente en Menorca... ...mientras que en el resto predominará el tiempo estable y seco... ...con más nubosidad en el tercio norte de la península... ...si hablamos de temperaturas diurnas para esta jornada de viernes... ...máximas que no cambiarán mucho... ...12 grados de máxima en Bilbao... ...7 en Valladolid o en Madrid... ...12 en Zaragoza, 8 en Cuenca... ...15 en Badajoz o en Sevilla... ...16 en Murcia, 14 en Palma o 21 grados de máxima... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...y acabamos con las mínimas de cara a la jornada del próximo sábado... ...unas mínimas que continúan siendo bajas... ...con heladas fuertes aún en zonas del centro... ...y zonas montañosas con valores como vemos en capitales de provincia... ...de 4 grados bajo cero en Madrid... ...7 bajo cero en Toledo... ...5 bajo cero en Ávila... ...o 7 bajo cero también en Teruel... ...esto es todo, nosotros lo dejamos aquí... ...si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención... ...mañana tienen doble cita con nosotros... ...además del habitual con la información... ...en nuestros servicios informativos... ...tienen, recuerden, otra vez... ...el espacio directo a la sierra... ...que será, pues a eso de las 11 y media de la mañana... ...calculamos, siempre minutos arriba, minutos abajo... ...en riguroso directo estaremos en los municipios de la comarca de la sierra... ...contando las cosas que nos interesan... ...y si bueno, si lo tienen a bien en las agendas del presidente de la Junta de Andalucía... ...que no sabemos exactamente cómo estará mañana todavía... ...pues incluso podríamos estar en directo conociendo cuáles son esas... ...últimas medidas de restricción que va a dar a conocer la Junta de Andalucía... ...las anteriores ya se produjeron sobre la comparecencia... ...a eso de la una de la tarde más o menos... ...en este caso, si volvemos a coincidir, que parece que sí... ...pues nosotros lo llevaremos en directo... ...si no, pues a lo largo del día daremos información al respecto... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos, como decimos, mañana, hasta mañana. ¡Gracias!